a cada uno de ustedes de verdad que sí que están con nosotros en este contenido este contenido real contenido de mucho respeto para todos nuestros espectadores y suscriptores que siempre están con nosotros a esta hora de la noche ya cuando el reloj se dispone a marcar las ocho de la noche ya nosotros estamos prestos para llevarle para llevarle el contenido esperado por tanta gente buena en todo el planeta ustedes creen que tolentino se puede puede hacer un intro así presentar un programa ustedes que están ahí haciendo azarando y que y que compitiendo poniendo a poniéndonos a competir tolentino y a mí dos amigos pero la real verdad ustedes creen que así delante de un micrófono así como estoy yo aquí en este momento presentándole a todos ustedes que ahí está el teléfono en pantalla el ocho veintinueve ocho catorce cinco seis tres cinco para que ustedes puedan llamar puedan opinar en este contenido de adonity bicho que vamos a tratar temas de altísimo nivel oigan bien usted cree que tolentino se expresa así díganme díganme si tolentino ramón tolentino tiene la ponética tiene la fluidez para poder presentar y proyectar un contenido así hasta sin sin guión yo no necesito guión para poder mantenerlo cautivos a todos ustedes y díganme usted si ustedes si ustedes creen que tolentino puede medirse conmigo porque no se están midiendo en encuestas que tiene mejor de mamola o tolentino o tolentino mamola pero en donde en que donde me saca ventaja tolentino tolentino aprovecha el bajo mundo tolentino se infiltra en denuncias del bajo mundo cosa que yo nunca voy a hacer ya le quise de entrada decir esto para que respete mi carrera respete mi legado que a mí yo fui llamado yo fui convocado para para poderle decir al mundo que tolentino existe cuidado cuidado y ahí está el vídeo le fui a darle 600 mil views ahí en esto no es radio una de las mejores participaciones en contenido fue la del internacional mamola abra el vídeo y búsquelo busque ponga mamola en esto no es radio le va a salir y ustedes me van a decir si yo estoy loco o tengo la razón incluso déjeme decirle déjeme serle sincero después de esa participación mía en esto en el radio que fui llamado para eso que santiago me dijo quiero que me prenda tolentino me dijo santiago pregúntela santiago después pusieron me mandó santiago hasta la miniatura el gran enfrentamiento mamola y tolentino yo le dije papá no ya se acabó yo no repito yo le dije a él en programa de la yo no repito le fui al mañanero con boli lo ayudé le fui le fui a santiago sin filtro le fui a santiago al programa este desde él a los poques radio pero usted no me ha vuelto a ver más no yo sé cómo manejar mi mi talento y ahí está chequé lo para que usted vea una de las mejores participaciones en comunicación digital está ahí disfrútela es cuanto quería decirle para que no se equivoquen conmigo bueno señoras y señores de adonitv show vamos vamos a entrar en contenido y uno de los contenidos que conforman este este tiempo de espacio que vamos a tomar para darle a ustedes a nuestros suscriptores que están ahí suscríbase denle like comenten adonitv show que viene algo grande grande los que están hablando de adonitv show que está batido adonitv show que adonitv está acorralado que está en lo tirán al zapacón déjenme decirle de frente a ustedes déjenme decirle amables espectadores que ya está que ya está ya está cocinado ya como se dice se puso al horno y ya se le dio cuerpo al proyecto nuevo que viene de adonitv show es más le voy a adelantar el nombre para que vayan para que vayan probando una probadita se va a llamar ya estamos haciendo negociaciones con algunos cueros de aquí de este país porque se va a llamar el bar de adonis el bar de adonis se va a llamar el contenido si usted si usted tiene pizca tiene usted tiene tiene capacidad para usted venir sentarse aquí y hacer contenido de estos tiempos entonces usted se va a sentar en el bar de adonis ustedes van a ver ya tienen el nombre ahí del contenido se va a llamar el bar de adonis y ustedes se van a lamentar de todo lo que han dicho que han detractado adonitv show te verán tranquilo nada más le digo así que ahora voy a tomar una llamadita vamos a ver quién está en línea buenas quién hay el placer es nuestro adelante quién nos llama y de dónde o sí o sí y un honor de escucharte aquí en adonis y bicho adelante o sí y te escuchamos vamos a ese programa que va a poner nuevo eso está bien hecho porque en el edificio no lo que tiene un cabaret es una nota de poner un bar ahí no para que sepa el contenido donde se va a samentar o sea se va se va a proyectar en base a que yo veo yo veo en aquella competencia esa mujer ahí está andando de golpe cintura y diciendo que una le hace esto a la otra y que un trigo y qué cosa entonces eso es lo que está vendiendo el contenido que viene es para adultos se va a llamar el bar de adonis y aquí estarán cinco cueros oigan bien y también le voy a decir sí oiga lo que viene le voy a ir le voy a ir adelantando y yo voy a trabajar en ese contenido pero oigan como no como cuero yo voy a estar como el batender el mozo que le llaman el que el que de la bandeja así que le llaman el batendo y déjeme decirle algo a doni a doni el jefe tuyo que quiere tirar ya quiere tirar de abajo cada rato oye a doni porque tolentino no tiene un contenido ahí solo porque está en el edificio rojo porque no que pongo un programa a ver si le va a ir bien a ver si es bueno que lo pongan en vivo que lo pongan entonces un llamado a tolentino ramón tolentino si es verdad que tú eres bueno eres superior a mí ponte un contenido y te voy a regalar el nombre esto se llama cogiendo pique ponte uno tú cogiendo cuerda ve te estoy ayudando y gracias gracias la gente la diáspora buena que están conmigo siempre que están con a doni tv show el contenido el contenido real a esta hora de la noche donde todo nuestra diáspora dominicana está siempre activa de verdad apoyando lo bueno entonces ahí está de verdad entonces ya ya les dije de lo de tolentino los puntos le detalle los puntos donde yo le doy no caos a tolentino casi en todos tolentino solamente me saca la cabeza a mí en denuncias denunciando delincuentes cosas que yo que yo no soy procuraduría yo no soy fiscalía yo eso es arriesgar mi tranquilidad de yo estar como anda tolentino que tiene que andar con dos tipos detrás vigilándolo yo no eso cuesta saben ustedes amables espectadores que yo se lo dije a tolentino tolentino está caminando sobre cristales molidos usted sabe lo que quiere decir eso porque está pellizcando está rayando un problema porque cuando usted denuncia le daña un tipo que tiene una vaina por ahí oculta haciendo una trama por ahí y si usted se lo revela usted sabe que se va a ganar un enemigo está viendo está bien que está haciendo un aporte a la sociedad denunciando delincuentes pero pero ese trabajo yo no se lo deseo a nadie ese trabajo ese trabajo denunciando a hechos delictivos a delincuentes eso yo no se lo deseo a nadie porque usted no va a tener tranquilidad tolentino se para en cualquier negocio por ahí tiene que estar así como la guinea tuerta ese punto me lleva a tolentino y porque yo quiero y porque yo quiero porque si yo me dedicara si yo me dedicara a hacer el periodismo que hace tolentino denunciando puntos de sustancia prohibida denunciando delincuentes denunciando banda me la encaramos a tolentino en una semana en una semana estoy encima de tolentino porque dígame usted le estoy diciendo la verdad es que es así aquí aquí hay un talento para fluir un talento para impactar aquel oyente ustedes creen que son todos los comunicadores que tienen que tienen fanáticos como los míos que que no bien yo comienzo entro al aire ya hay gente escribiéndome mamá te estoy esperando eso no lo tiene todo el mundo eso no ese privilegio no lo no lo no lo no lo gozan todo el mundo no no tienen todo el mundo aquí hay gente que hablan y la gente lo ve porque se trospieza con ellos porque buscando ya mira déjalo ahí no ya antes de yo dar las buenas noches ya tengo seguidores esperando pero ven acá usted está loco es papá no ahora uno que sabe apreciar mire como este general que yo le voy a sacar la llamada que este fanático mío aquí está nuestro general que dijo adelante y aquí tirando para adelante haciendo comunicación para vivir honradamente me vuelvo y le digo con todo el respeto que se le como dice usted con todo el respeto a ese sí y o a don y a don y que se debe desechar de su chantaje es que él no sabe es la persona que tiene al lado no hay que más mola de internacional ese nombre usted no lo compró usted se lo ganó usted una persona híbrida o sea donde usted va usted fluye en lo que sea usted sabe que en todo el respeto que me gusta su contenido es es una fotocopia de capricornio claro sí es lo que está haciendo es el periodista eso es otra cosa usted es entretenimiento de es contenido usted si tiene que informar que lo has hecho hay en todo test híbrido y por eso usted no tiene precio y siempre será el internacional más mola aplauso lisandro dame el aplauso al general edy jota se me cuida de visión gracias miren miren cómo se expresa de mí un fanático de verdad con la calidad y la madurez que lo hace edy jota y con la conciencia que lo hace porque él sabe déjeme decirle déjeme recordarle a todos ustedes a los que no saben porque no tengo que recordarle a edy jota pero sí a doni a mí a mi a mi sí y oa doni recordarle a él a doni yo he dado tantos frutos tantos frutos en la comunicación que que yo yo he venido a yompear tú sabes lo que yompear es con la yo soy la batería cuando le pone el cable al otro que se que está quedado oye bien yo soy la batería que ese vehículo que lo encontró lo encuentro quedado lo yompeo encontré quedado a estos reinosos lo yompié arranca encontré quedado al rubio charly nata nadando lo yompié arrancó encontré quedaba masa con cero estrés lo yompié arrancó me entregaron al extremo extremo quedado cogí lo yompié despegó en a corporal de los santos en los últimos días de su vida estaba bajando ya y yo lo mantuve la flor lo yompié yompié oye bien yompié también a agenda vip con violeta ramínez yompié a q tv yompié el cocodrilo en santiago por una pequeña temporada una corta temporada yompié a raymond y miguel cuando salieron de telemicro cuando se fueron al 11 yo también lo alimenté con mi cable se me queda alguien aquí en mayo yompié ay espérate en un tiempo oiga bien que carlos alfredo le está acabando el combustible de gózalo yo saco los polos y digo carlos alfredo conéctate de mi batería y se conectó y lo yompié despegó entonces ven acá a papá miren yo quiero darle un consejo cuando ustedes se van a dirigir a un legado como el mío ustedes oyeron todos 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 los contenidos que yo lo mencioné ahí yo he participado con brenda sánchez oiga bien brenda sánchez en santiago también trabajé con brenda sánchez mediodía 55 de canal canal 55 tv oiga pero ustedes señor agarró a cachicha ustedes acuerdan cuando yo entré a cachicha radio show internacional que de ahí que viene directo al show que nace de ahí porque cuando nos desligamos se armó el juidero en cachicha wilson fue nos quitan el programa por wilson fue tarde de entremetido dañando matrimonio entonces se me paran el proyecto radio show internacional y de ahí entonces la continuidad cuál fue directo al show que wilson ya como wilson metió la nariz me daña mi vaina y él se quedó con el el sartén lo agarró por el mango todo eso depende de mi aura dependen todas esas cosas contenidos que yo he mencionado han dependido de mi talento si de mi talento otra cosa también que me faltó decir cuando cuando se gesta el proyecto de luis abinader corona llamado cambio que luis abinader con mucha fe nos reunimos y fui de los primeros que hice actos de presencia al lado de luis abinader corona para decirle para decirle presidente este es un soldado aquí está uno de los mejores soldados con usted y perdimos la primera contienda en las primeras elecciones no la enviaron porque teníamos poca gente estábamos en un proyecto nuevo perdimos la primera oigan bien pero pero en la segunda vino el proyecto del cambio luis abinader corona pan ahí está un hecho realidad luis abinader corona presidente de la república y yo fui uno de los mejores soldados los mejores soldados que más se jugó se jugó la vida y en ese proyecto se llama el internacional mamola que a mí hasta hasta juez ramón gomé díaz me votó su canal por yo estar apoyando luis abinader si no he perdido yo mírelo ahí aporte para que para que luis abinader sea presidente de la república todo eso son logros yo tengo que ver esos logros parte de ellos yo puesto un granito de arena cuidado cuidado vamos a recibir ahora al general gustoso 34 que tiene derecho a hablar aquí adelante gustoso buena se cayó adelante vuelvo y marque marque de nuevo gustoso 34 nuestro general de generales cinco estrellas está ahí que se cayó la llamada puede marcar de nuevo a través del 829 814 5635 y aquí vuelvo en gancho de nuevo a uno de los generales que tiene aquí el estandarte más alto adelante gustoso buena el honor es mío y de todos los generales de escucharte adelante lo voy a hacer breve solamente para decirte para que los oyentes sepan la influencia tuya al nivel que está tú te recuerda que tú proyectaste al al tema de a la jazza a mi tierra después que tú hiciste esa proyección de esa canción el disco se ha disparado y el número el número uno ahora mismo en nueva york después que tú le diste ese toque de dimensión que tú le diste que bueno que tú reconozcas y no sea yo que lo diga que bueno que bueno ya lo sabes eso para que la para que la gente sepa la influencia que tú tienes que que tú tienes los ojos que cuando tú dices eso es lo que va eso es lo que vamos ahora gracias gracias gustoso gracias gustoso 34 de verdad por estar por estar siempre apoyando siempre apoyando este real contenido el contenido de adonis tv show siempre con nosotros siempre hay activo de ver si yo consigo algo aquí que ya que gustoso ya que gustoso hizo la llamadita vamos a ver si si consigo algo para refrescarle la memoria de a ver a no de a ver no no lo tengo aquí deja ver todavía no 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 lo tengo aquí a mano bueno siga marcando nuestra línea telefónica siga marcando nuestra línea telefónica el 829 814 5635 nuestra vía de comunicación para estar con adonis tv show a esta hora a esta hora de la noche de verdad con nosotros siempre activo el real contenido así que ahí está en pantalla sigue el teléfono bueno vamos a colocarle atención aquí está la llamadita vamos a tomar la llamadita vamos a ver quién está con nosotros buenas quién hay buena mamola si el placer es nuestro te escuchamos quién nos llama bien lee mira realmente eso es muy duro muy duro para muchos pero luís habrá luís ni corporán para rato realmente luís le está está poniendo a mucha gente rápido y furioso realmente fogarate es una realidad para todo y lo que viene estos proyectos pondrán a mucho a comprar producto rápido es verdad una primicia es ok gracias gracias por tu llamada déjeme decirle que el contenido ahí hay una miniatura que yo lo coloqué para para motivar para motivar a luís ni corporán porque lo mío es azarar si lo mío es azarar provocar situaciones para que usted se para que usted se inspire yo digo ahí en uno de los contenidos que tengo ahí la miniatura luís ni corporán se está se está extinguiendo extinguiendo que quiere decir una alerta una alerta que cuando luís ni corporán vea eso ya preparate la cosa en serio y es verdad si usted se puede analizar el descuido último de luís ni corporán porque luís ni corporán es un competidor de este negocio de esta competencia digital y si él demuestra debilidad se lo llevo quien lo trajo porque lo van a arrollar si ser los talentos que ya eso está regado ya comienza eso como como algo viral que el que aluini se le están yendo los los talentos eso es como un veneno y eso se 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 expande se riega como decimos en el cibao y eso le hace daño eso son estocada mortal estocada mortal para su proyecto de luís ni corporán entonces mi corporán como yo le hice el llamado a bolívar valera del mañanero cuando se le fue manolo zuna yo le hice una alerta le dije bolívar contrátate contrátate varios talentos ahí a la salida de manolo a la salida de ibón a la salida de otro ahí no sé cómo se llama repón reponte ahí de una vez mandarle un mensaje a los espectadores que tú estás trabajando que tú no te vas a dejar doblegar y luís ni corporán lo veo muy estacionado se le va esta niña y ya se está hablando de jenny blanco que están sazonando que se va y no veo que luís ni hace hace la reparación de la salida por ejemplo verónica batista se fue se fue este muchacho moisés salcé trajo a juan esteban y no y no se ha sentido el cambio no no ha llenado las expectativas no entonces esto es peligroso luís ni corporán yo pongo ahí luís ni corporán se extingue se extingue se lo hizo es para que se inspire y se ponga a trabajar le sirva le sirva de soporte decir decir decirme a mí no voy a callarle la boca mamola vengo duro porque lo incorpora es un activo importante para mantener este negocio digital si todos se lo dejamos a los poques se ve algo algo monótono a los poques ya no tiene que haber tiene que haber choque tiene que haber choques fronteo tiene que haber tú por allí yo por aquí todo el mundo repartiendo y esa tiradera y esa cosa eso tiene que alimentar este contenido si no hay problema porque cayó el bajo mundo el urbano el género urbano cayó porque la alba dejan al alba allá arriba el alba y la gente cerrar todo eso y ya el alba y rochi 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 va camudeando por ahí y haciendo de todo y haciendo y brincando y haciendo y dímelo vamos a respetarnos vamos a respetarnos miren miren cómo está uno de los talentos del bajo mundo que es de lo primero que se mencionó que hasta los poques le hizo contrato vamos a escuchar vamos a ver cómo cómo podemos escuchar este audio vamos a ver a ver si no ok se me fue ahí te saco aquí y te coloco aquí ahora vamos a ver vamos a ver ahora vamos a ponerlo ahí vamos a ver lo único que es la mamá de honguito ahora correcto es el único corporal ok porque está preso honguito si el domingo corrió una noticia de que él fue apresado con 37 pero fue puesto en libertad él fue en libertad el domingo no lo dieron y a tres esquinas no agarraron otra vez con una orden de arresto una orden de arresto de que de violencia como se ha dicho en los medios que dice el juez porque si ella dice esto públicamente de que no fue por por violencia alguna decisión debe tomar el juez ahí mismo del juicio ahí es que yo no voy porque lo que yo me explico como si es por una orden ya hace seis meses de esta orden de arresto yo no me explico como me le cantan a la noche le cantaron diciendo claro me le cantaron un mes de coerción un mes de medida de coerción a honguito hua ese muchacho honguito hua no se ha dado cuenta de que en este régimen ahora en este gobierno de luis sabina del corona ustedes ustedes ven como le van a los delincuentes como le están yendo los delincuentes mire lizando y yo cuando bajamos de noche que vamos para nuestros hogares que ya despedimos de acá viendo la patrulla jarta de en la guagua que van llena se vea como como ramillete de uva de los delincuenticos de los barrios están sacando todo el que está llevando inseguridad llevando inseguridad a este pueblo a este país a los barrios los policías tienen una orden ejecutiva del honorable señor presidente de la república todo el que es todo el que patale preso entonces honguito parece que no le han dado el mensaje y honguito sigue asarando sigue asarando y esa pobre madre esa pobre madre que no educó que no lo educó lo dejó y tal vez ella ella se come parte de lo que honguito trae contaminado de la calle sí entonces ahora está llorando lágrimas de sangre al ver su hijo preso y cada rato detenido por la justicia o sea sigue honguito guagua un producto de la delincuencia del bajo mundo sosterrado del subsuelo de este país el que no educa por ejemplo el doctor natra que no quería mencionarlo porque tengo que mencionarlo ahora que no educó a su hijo ahí está mire llorando lágrimas de sangre el doctorcito ahí porque el doctor natra se quedó hueliéndole los pantaloncillos a santiago matías y no salía de la falda de santiago matías por estar pegado y se olvidaba de su hijo que su hijo estaba por ahí vagamundeando oigan el doctor el doctor natra hizo un contenido con su propio hijo un front un contenido en su plataforma y y el doctor le dijo oye yo quiero que tú me deje esto que tú haga esto que yo que y sabe lo que le respondió el doctor citó al doctor natra ahí está el vídeo búsquenlo no sé si lo ha borrado oye lo que le dijo el doctor citó a su papá no tengo que hablar con mi ejército primero oiga me lo dice a mí un hijo mío oiga un hijo mío del internacional mamá yo que tengo dos hombres ya casados los dos me dice a mí cuando yo lo llamo a capítulo digo yo por ejemplo el hijo mío más viejo alex y yo alex tiene que hacerme esto o tiene que hacerme lo otro y que él me diga a mí papi yo tengo que consultarlo con mi ejército con los tigres míos coño le doy le doy que los dientes can así vea rodando ahí mismo le doy que al otro día la mamá tiene que hacerle mangú de plátano porque no puede y sopita y el doctor natra lo que hizo que se le se echó a reír como se ríe doctor está bien habla con tu ejército eso le dijo el doctor natra y que tú quieres que tú esperaba de criar un muchacho así lo que está pasando que dios que dios te libre de esa de esa cruz de ese calvario ese calvario que lleva tú con tu hijo que no se lo deseo a nadie pero fue por el descuido y a los padres que están criando a sus hijos esos padres de barrio por favor enfóquense en educar a sus hijos para que vivan como vive el internacional mamá como vivo yo que duermo feliz porque no recibo una llamada de alerta de que un hijo mío está haciendo deshaciendo en la calle vaya a mi sector donde donde se criaron los hijos míos para que ustedes vean que están de ejemplo de ejemplo dicen los hijos de mamola eso lo apartamos nosotros ellos no hay unos unos hijos mejor educados que eso los hijos los dos hijos míos están casados y comen conmigo cuando voy a santiago tienen que estar ahí para yo supervisarlo para yo verle la mirada para ver cuando me esconden algo en la mirada yo me doy cuenta un día el más pequeño el más pequeño está comiendo conmigo y lo veo que está bajando la cabeza mucho yo digo yo digo porque tú bajas tanto la cabeza tiene algún problema yo no papi tranquilo me dijo papi tranquilo digo tiene un problema te dije porque yo sé la experiencia mía y lo provoque y lo provoque y le pregunté le pregunté hasta que le saqué que me dijo que debía 46 mil pesos de la tarjeta de banco y eso lo preocupaba porque el banco lo estaba llamando y que yo hice pregúntele a el coño escúseme el coño pero es porque estoy hablando para que la gente me entienda pregúntele a él que dije yo como padre responsable trágame la tarjeta pésame la tarjeta y busqué la tijera y si así se la picoteé la tarjeta de crédito esa que debía 46 mil pesos y que yo hice como padre responsable tenga le piqué la tarjeta se la piqué en 40 pedazos pero le dije tenga una 46 mil pesos eso sí que si el banco me llama otra vez ya tú sabes ya elige la correa la que te guste pero venga acá y hasta aquí llegó el comentario gracias amables espectadores gracias por creer en adorno y tv show mañana recuerden mañana último día de la semana contenido por una ley que elisandro impuso aquí ya usted sabe elisandro el jefe y mañana nos vemos de nuevo el último contenido de esta semana que la disfrute bye bye aplausos aplausos